Nuestra amiga de la casa, Pablo Senat, bienvenido, ¿cómo estás? En la que le dita nuestras, ¿no? Nuestras chaves, somos unas ramitas. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar acá con ustedes. Divino, divino tenerte, Pablo. Contanos, ¿te vas a estar presentando en la vieja Farmacia Solís? En la vieja Farmacia Solís, acá cerquita del canal, en la calle Agraciada. La verdad que es un teatro hermoso que no tenía la oportunidad de conocer todavía. Tuve una primera función el 11 de marzo, hace dos semanas. Nos fue genial y así que estamos teniendo una nueva función. Es este sábado, mañana. Todavía quedan algunas entradas, así que están todos invitados. ¿Por dónde pasan los temas en este Pablo Stand Up? No me digas de tu vida de casado. ¿Puede ser? ¿Por qué no? O sea, un poco va, porque todo lo que viene reciente en tu vida es como que lo vas incorporando al show, porque es lo que más te vas sintiendo identificado vos, con las cosas que te van pasando. Ahora, puntualmente, es como que a mí una de las cosas que más me motiva de hacer shows es recuperar la plata del casamiento. Claro. O sea, ¿estás hablando del casamiento? ¿No la recuperaste con los regalos? No. O sea, que los amigos mal ahí. No. No, o sea, los amigos bien, pero tomaron un montón. No, además, hoy en día, digo, se abren cuentas y demás para... Pero antes cuando te regalaban las tacitas de café, los cubiertos... La caja de cubiertos esa que la tengo allá arriba, ¿viste? Con polvo, con polvo arriba de la caja roja esa que nunca la vas a usar. Ay, no me digas. Bueno, aparte que te la regalaban entre 10, ¿no? Eran caros, eran entre 10. Claro, y después venían todos a probarla, ¿no? Che, ¿no vas a hacer un trago? Por favor, ¿eh? Es un regalo que te hicimos. Hablando de tu señora, aparece muchísimo en las redes, se anotan todos, digo, hacen una dupla... A poquito como que la ha ido empujando y ahora ya está en pleno precipicio. ¿A principio costó o de una agarró? Sí, a ella siempre le gustó la actuación, ella hizo comedia musical, canta... No se nota además que... Estuvo... Es muy natural. Sí, sí, le encanta y lo hace bien, ¿no? Si fuera mala, capaz que no le pedía. Pero realmente es muy buena, es muy divertida y nos gusta hacer cosas juntos porque nos motiva que la gente nos escriba, que nos comente. ¿Qué pasa así con cosas cotidianas, los que están cenando, lo que sea, dicen, esto está buenísimo para... Todo el tiempo, todo el tiempo. A veces es medio enfermizo, ¿no? Porque es como decir, bueno, vamos a hablar de lo que estamos hablando y después pensamos en el video, ¿no? Claro. Realmente, o sea, estamos viviendo una vida también, ¿no? Claro. Pablo, pero el tema de las plataformas, las redes, les ha servido muchísimo a tu trabajo también, ¿no? Sí, sí, especialmente. O sea, nosotros estamos juntos hace seis años y de a poquito como que se ha ido incorporando en algún video y fue como casi sin queriendo también porque realmente hay muchas veces que yo filmaba los videos solo y a veces tenía que interpretar dos papeles y hacía los dos papeles yo y un día le dije, che, tenés más a hacer esto y tenés más a hacer esto otro y tenés más a hacer esto otro y hoy capaz que... Me imagino que ella tiene cassette, ¿no? O porcentaje seguro. Cobra más que yo. Ah, ok. Cobra mejor que yo. Quedó claro. Está bien. No, y lo que no me cobra con plata me lo cobra con tareas de la casa. Ah, ¿querés que actúe en tu video? Sí, mirá que están todos los vidrios sucios. Pablo, contanos, ha sido un año además que has trabajado muchísimo en este canal, digo, en Poneplay. ¿Cómo te ha llevado a ponerte a cierta manera? No me estés una, Pablo. Ay, qué... Mirá quién lo dice. No, pero yo me siento... Mirá quién lo dice. Porque claro, yo me siento identificado. A Pablo le pasa lo mismo que pasaba a mí. Tenemos géneros, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Seguramente te preguntan jugadores de fútbol y vas a sacar hasta el último. A mí como que tengo género. A mí me gusta mucho la música en inglés, me gusta el rock. Soy medio como una alma vieja también para la música. Me gustan los sesentas, los setentas. Entonces, me tirás un reggaetón y... Pero te ha hecho prestar más atención a todo el tema. No, y además, o sea, ya llevamos más de 20 programas grabados. A esta altura es como que ya escucho reggaetón y digo, Daddy Yankee. Incluso si no sabés, decís Daddy Yankee y el 50% pegás. Vas a Daddy Yankee. Claro, vas sacando estrategias también, ¿no? Claro. Y cómo te llevas también con el tío Aldo y con Majo, divino. Divino, divino. La verdad que es un hermoso equipo. No solo el tío Aldo y Majo, sino casi tiro el vaso. Sino todas las personas que están detrás, que la verdad que es un equipo hermoso, que también se nota acá. He tenido la oportunidad ya de venir muchas veces y siempre nos reciben divinos, nos tratan como si estuviéramos en nuestra casa. Y la gente en la calle, ¿cuál es la repercusión del programa? Ah, genial, genial. Yo ya un poco por las redes sociales tenía ese como que cada tanto me encontraban y me decían, me gustan tus videos, pero es muy notorio con la tele el cambio. Claro, la exposición. Es mucho más masivo. Y además en edades en las que yo digo, está, este no me conoce de los guiones. Claro, claro. Y ahí, viste, porque son muy niños o son mayores. Que de repente decís, está, este no me vio en Instagram. Claro. Y me dice, ay, nos encantó, ayer tuviste. Y nos piden una foto y está bueno, a mí me encanta. Pablo, estamos a pocos días del estreno de la segunda temporada de La Máscara. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo venís con esos guiones? Muy atareado. Sí, realmente estoy escapado. ¿Qué pasa con el tema pistas? ¿La vas a entreverar o...? La estamos entreverando lindo. La estamos entreverando lindo. Y quiero avisar que van a tener un hermoso trabajo desde sus casas. Mirá que sos rebuscado. Sí, no, y si pensaste que éramos rebuscados el año pasado. Ay, tatita. Atendete para este año, que va a estar muy bueno. Y además, a mí es un trabajo que me encanta realizar porque siento que puedo ser creativo. Es un trabajo que me permite ser creativo porque para hacer las pistas y que las pistas funcionen, tenés que ser creativo. Además es como un juego de niños, ¿no? Exacto. Vamos tirando pistas y te voy a hacer. Es como generar adivinanzas. Claro. Pero genero 150 páginas de adivinanzas y cómo confundir a la gente. Y después voy a las grabaciones. Me pasaba el año pasado y digo, yo quiero que piensen que Victoria es Lucía, ¿viste? Y entonces empieza el Fata y dice, no, para mí, yo sé quién sos, es Lucía. Y yo por dentro digo, ¡ah! Comió el taster. Claro, sí, está saliendo todo como pensábamos. No, porque aparte Pablo es uno de los pocos que sabe quién es el personaje. Sí, eso es como... ¿Y este año estás mejor con eso que dices, Jocas, de saberlo y como lo manejás de otra manera? Sí, sí, o sea, aprendí mucho. El año pasado ya hay un montón de cosas que a partir de que el programa se empieza a emitir ya no hago. Ya no voy a los cumpleaños, no voy a las reuniones, porque es como la gente busca... Sabe que no le voy a responder nada. Están preguntando. Pero el gesto en la cara. Claro. Y miraste el ojo. Sienten que están en un programa de Light to Me, ¿viste? Que me hacen preguntas y me miran los gestos, ¿viste? Sí, te observan. Sí, para vos. Claro. A veces a los chines les pasa, pero yo voy caminando por el canal, por los pasillos, y me cruzo con gente y me dice, sos... ¿Cómo andabas, vaquita? Te miran de otra forma ahí. ¿Qué me decís? ¿Sabés qué otra cosa pasa? Cada vez que viene un artista a Uruguay, dicen, ¡ah! Seguro que está grabando. Sí, sí, claro. Todo el mundo está grabando, entonces. Que además es genial para nosotros, porque nos ayuda a confundir. Gracias por venir. No, además se da... Claro. No, porque además se da un momento donde hay un montón de shows, hay un montón de artistas que están viniendo a hacer teatro. Y cosas impresionantes. Hay mucha cosa. Teatro. Hay mucha cosa. Como hace mucho tiempo no pasaba. Yo feliz. Yo re feliz, obvio, porque suma los despistes, suma que la gente esté pensando en el programa. Ahora, para, pero nos vamos a sorprender con las personas que están abajo de la máscara. Yo me sorprendí varias veces. A mí me llegan por WhatsApp. Yo de repente estoy tomando un mate y de repente, ¡pling! Y mire y dije, tal máscara es tal. Y yo digo... Y esta, como misión imposible, esta información se autoestima. Se autoestima. En cinco segundos. Y se rompe el celular. Estoy con cambiarlo todos los días. Y después te pones a investigar sobre esa persona, sacar cositas que... Sí, siento que estoy preparado para hacer un programa de chimentos, porque tengo tanta data de tanta gente. Y hablás con la persona para sacarle algo de información. La primera temporada lo hacía bastante más. Ahora lo hago un poco más como para chequear información, como para no decir algo que capaz que dijo en una nota y hoy está desactualizado. O sea, si está casado, se divorció. Exacto. O si tiene dos hijos y ahora ya tiene tres. O ese tipo de cosas. O si se mudó. Capaz que dice que vivía en Chile y ahora vive en Perú. Tío, todo datos random. Por tu beso. Por la duda. No voy a contar nada. Pero sí, lo tengo que ir actualizando como para también que no se me ofendan las máscaras. Porque dices, ¿cómo vas a decir eso de mí? Que el majo me lo dijo el año pasado. No, porque mi madre dijo cosas. Tremendo. Contanos, Pablo, tu humor también se puede... Es para todas las edades. Digo, van para niños a adultos. Porque recién te hablabas de que pone Play y mucha gente que de repente no eran edades que consumían Instagram te veían. ¿Se puede ir a tu espectáculo o cualquier persona de cualquier edad? Todo el mundo. Incluso pasó eso en la función pasada que a mí me dejó recontento que tuvimos la primera función en la farmacia Solís, el 11. Y vino pila de gente que me dijo... Yo me quedo a preguntar. Yo hago el marketing y hago el estudio de mercado de todas mis funciones. Y mucha gente me dijo, ay, vinimos, no te conocíamos, pero te vimos en pone Play y cuando nos enteramos que estabas en el teatro te quisimos venir a ver. Entonces, está genial ver que estás como cautivando a otro público que nos sigue en pone Play y que también se anima a vernos en el teatro y que es un público diferente, ¿no? Claro. Que de repente vienen en familias y yo me trato y me preocupo de que el humor sea para todo público para generar eso. Me encanta cuando vienen en barra que de repente arman dos amigos y se combinan y es una mesa de seis o es un grupo de ocho o viene papá, mamá, abuelo, tía, primo, hijo. De repente son doce y al final de la función te sacás una foto familiar. Así que parece que... Bueno, ese tiene el humor también, ¿no? Que atraviesa a todas las generaciones. Claro. Y yo trato de hacer humor para ellos. Tengo humor de familia como para que el abuelo, el tío, el padre, el niño tenga un momento dentro de esa rutina en la que se pueda sentir identificado. Porque incluso capaz que vos no sos tío ni sos padre, pero tenés un tío y tenés un padre. Claro. Entonces lo vas a visualizar y si lo tenés al lado es como que te reís del chiste y un poco lo decís, sos vos tío. Y en la vieja farmacia yo no he ido, he tenido oportunidad de ver imágenes. Vos decías que se sientan en una mesa, varios. Es que uno puede ir, tener una mesita, tomar algo y ahí ves todo el espectáculo. Hay mesitas, podés pedirte algo para tomar, algo para comer. La verdad que el entorno es hermoso. Si mal no recuerdo, lo que me dijeron la función pasada es que existe desde 1802 la farmacia. Después se restauró y ahora funciona como un teatro. que la verdad que lo tienen divino, pero podés ver todos los frasquitos de época en la previa, incluso si te aburre el show. Te podés quedar mirando los frasquitos. Capaz que incluso te podés pedir un sándwich caliente de Perifar, ¿viste? Como para no irte con dolor de cabeza. Pero la verdad que a mí me encantó y es lindo conocer teatros. A mí es una de las suertes que tengo con mi trabajo que he conocido teatros de todo el Uruguay y es como decir, esta es mi oficina hoy, ¿no? Pablo, repetimos, ¿cuándo va a ser entonces el espectáculo? Este sábado, mañana, sábado 25 de marzo en la vieja Farmacia Solís. Las entradas están a la venta en Habitav, en la web, habitav.com.uy o en cualquiera de los locales Habitav. Si no querés entrar a la web y entrar a buscar dónde están las entradas de Pablo, podés entrar a mi perfil de Instagram que está el link para ir a comprar las entradas directo que es Pablo Stand Up o Pablo G. Divino, Pablo. Bueno, gracias por tenerte aquí. Gracias, Pablo. Muy bien con lo que viene. Nos vemos en Poneplay, en el teatro y en la máscara. Divino. Gracias, Pablo. Besos grandes a tu señora. Obvio.